Música Música El objetivo del acto de hoy era presentaros una iniciativa por la gente Podemos, cuya finalidad, como se dan también algunos compañeros, es abrir al máximo los toques participativos de cara sobre todo al próximo proceso autonómico que se ha de celebrar en breve según anunció el propio secretario general en junio, en principio si los platos marcados se respetan. Y nuestro objetivo ante todo, como os decía, es intentar con esta iniciativa abrir el partido a todas las voces que no se sienten integradas en ninguno de los sectores ocurrientes, como se le ha venido a llamar familia, sino que confiamos y queremos que se respete y se recuelva a lo que venimos a llamar el espíritu fundacional de Podemos, en el que cualquiera que quisiera pudiera integrarse o bien como precandidato en una lista como la que nosotros pretendíamos vertebrar, o dentro de los equipos de trabajo abiertos y colaborativos que para nosotros deben ser la esencia del funcionamiento del partido. Más allá de jerarquías verticales, recuperar ese espíritu fundacional de Podemos, recuperar la idiosincrasia horizontal y asamblearia que dio origen a este movimiento, a este partido, a esta iniciativa, y volver un poco sobre los pasos del tan cacarea de un marido 15M que muchas veces vemos que se emplea demasiado como referencia, pero que luego a la hora de la verdad caemos un poquito en la misma dinámica del resto de partidos. Nosotros queremos con este proyecto, como digo, que cualquier persona a partir de que empiece a echar en marcha, pueda integrarse a los equipos de trabajo que lo han de conducir hasta esa asamblea ciudadana. Equipos de trabajo que en principio se van a vertebrar únicamente en dos, un equipo de trabajo organizativo y un equipo de trabajo que va a desarrollar los documentos políticos y demás que hay que llevar junto con la candidatura a esa asamblea ciudadana. Nosotros en principio, como decimos, respetamos profundamente el resto de tendencias y de sensibilidades que puede haber en el partido. Simplemente queremos abrir con una metodología que venimos a llamar mixta, telemático presencial, el partido a todos cuando quieran participar en ella. Cualquiera, con independencia de sus posibilidades de acudir a asambleas presenciales, debería de poder aportar con el resto de compañeros, porque hay sobradas herramientas para conseguirlo, para que su voz sea tenida en cuenta. De ahí el esquema que os comenté antes, que se va a respetar desde el principio de esta iniciativa, de vertebrar todas las propuestas políticas del partido a través de los llamados grupos de trabajo que funcionan de forma absolutamente colegiada, horizontal y asamblearia, con independencia de los cargos que luego puedan mantener las instituciones. El objetivo es que la propuesta política del partido parta de la más amplia base posible entre la gente que está alrededor de esta opción y de esta iniciativa. Que se respete en todas las voces y que pase directamente hacia nuestros cargos electos. Y eso es un poco el glose de cuál es el objetivo básico fundamental que perseguimos, basado ante todo, como os he dicho, en varias abiertas, a todos cuando se quieran presentar, y que los cargos elegidos sean meros representantes más que ejecutores de la política del partido que debe de emanar de las bases directamente organizadas a través de grupos de trabajo, como os he dicho, colaborativos, horizontales y abiertos. Y ya sin más, pues si queréis, os paso a Marcela, que ya lo hemos prometido ser muy breves, que os explique un poco más acerca de algunas de las características más concretas de los compromisos que adquirimos y, bueno, pues del resto de cosas que podáis preguntar después. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, esta iniciativa es una iniciativa para presentar una candidatura a nuestra próxima Asamblea Ciudadana. Gracias a la solicitud que han hecho 15 círculos, que ha pedido que se haga esta Asamblea Ciudadana, que se va a poder llevar a cabo, es diferente a como se hace en otros partidos. Nosotros en Podemos queremos y aspiramos a ser un partido movimiento. Nuestra iniciativa se llama Con la Gente Podemos y por algo se llama así. Sí, nuestro compromiso es la participación ciudadana, la participación directa. Nuestras listas van a estar confesionadas por los votos de la gente que va a elegir a las personas que se postulen y además de elegirlas, las van a ordenar. ¿En qué se diferencia a otros modelos de candidaturas? Pues se diferencia en donde aquí la gente es la que elige. Por ejemplo, no sé si recordáis, en Vista Alegre 1 existía la lista en plancha, en donde los inscritos y las inscritas elegían a los candidatos, pero en una misma lista y a todos, sin poder optar por unos y otros. Bueno, en Vista Alegre 2 se han presentado varias candidaturas y entonces en este caso la gente ha podido elegir entre candidatos de distintas candidaturas. Hemos mejorado la participación ciudadana, pero nosotros queremos ir más allá. Queremos hacer que la candidatura sea elegida por la gente y ordenada por la gente. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es asambleario, asambleas abiertas, inclusivas, transparentes. Y bueno, es un método que nos diferencia. Como dijo José Ángel, preprimarias. Y además, se puede postular cualquier persona con el aval correspondiente de sus círculos a la Secretaría General. Esa Secretaría General que nosotros proponemos tiene que ser una Secretaría Coral, con varias portavocías. Es decir, queremos pasar del hiperliderazgo a lo corral. Eso es también algo diferente que tiene nuestra propuesta, nuestra iniciativa. Los grupos de trabajo abiertos, colaborativos y un método mixto que se combina lo digital con lo presencial. Por respecto a la digital, podemos hablar de las herramientas que ya están circulando y que mucha gente trabaja. Documentos colaborativos, lo omeo, telegram, etc. Y no solo eso, sino también presencial. Por poner un ejemplo, nosotros en el Consejo Ciudadano Autonómico tenemos una compañera que tiene niños pequeños y estaba embarazada. Pues ella quería participar en las asambleas. Pero bueno, al estar lejos y no poder, porque el bebé, como ya sabéis, requiere muchos cuidados, pues lo que tenemos que implantar en nuestro Consejo Ciudadano es una forma en donde los cargos orgánicos puedan participar sin trasladarse a Rusia. Y eso se puede hacer porque los medios están. Entonces, es otro método, otra manera de participación. Y bueno, ¿esto por qué? Pues queremos crear una marea que desaloje a todas las tramas neoliberales, corruptas, que hemos estado sufriendo a lo largo de los últimos 20 años en esta región de Murcia. Y creemos que con este sistema, es un sistema, es un método de participación en donde vamos a promover aún más la unión, la participación y la horizontalidad. A sumar a más gente, tanto internamente como externamente. Si el 15 de mayo del 2011 se gritaba, lo llaman democracia y no lo es, y queremos una democracia hacia afuera, también queremos una democracia interna muchísimo más mejorada. Y vamos avanzando. Y todo por eso, porque vamos al final a confluir muchas fuerzas para desalojar al Partido Popular de las instituciones y más en Murcia y terminar con esta trama que estamos sufriendo día a día, tanto en la región como a nivel estatal. Y por último, hablar de los debates. Hay debates que se tienen que hacer en el centro de Podemos, pero los debates no tienen que ser unidireccionales, sino que tienen que ser de posturas diferentes. Y eso quizás ha faltado y lo vamos a promover. Por ejemplo, el debate del agua. Para terminar con los aguamangantes que existen en esta región. El dramabus tiene que pasar por la Confederación Hidrográfica del Segura y terminar con ese clientelismo del agua. Porque le tenemos que dar solución a los problemas de los agricultores y soluciones también para el desastre medioambiental del Marmelón. Y vamos a hacer marea. Por eso esta iniciativa. Y ahora le dejo al compañero decente que complete. Gracias. Buenas tardes. Bueno, me toca un poco explicar la plasmación gráfica y un poco la campaña de marketing. En cierto sentido, hemos montado el mensaje de Con la gente Podemos, que es una página web, como podéis ver en la pancarta. Es también un hashtag y al mismo tiempo también un correo electrónico. Aquí tiene Twitter, etc. Y página de Facebook. Entonces, Con la gente Podemos es un mensaje muy simple, pero que tiene un contenido bastante profundo. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos hacer cosas con la gente, con la participación de la gente dentro de Podemos y fuera de Podemos, con la gente. Porque entendemos que es posible mejorar la participación y la democracia interna. Y es posible mejorar la participación y la democracia externa. El lobo, pues, tiene poco que decir en ese sentido. Es un círculo que es sintomático de Podemos. Bastante la horizontalidad, de color púrpura. Luego hay un mapa de nuestra comunidad. Y luego hay un juego de cinco manos que están puestos a una disposición, así tipo estrella de cinco puntas. Pero son cinco manos de cinco colores y dentro de cada mano hay matices de ese color. Con esto, ¿qué queremos comunicar? Queremos comunicar la transversalidad que todo el mundo puede y debe aportar. Que para hacer un cambio profundo dentro de Podemos y fuera de Podemos, no solo nadie, sino que falta mucha gente. Y mucha gente tiene, de forma colaborativa, que arrimar el hombro. Todos los sectores de la sociedad. Da igual, incluso, o sea, es una, como decíamos, necesitamos un rescate ciudadano de emergencia. Y en la medida en que la gente esté de acuerdo con un programa de rescate ciudadano de emergencia, tiene cabida en la gran marea del cambio que queremos poner en marcha con Podemos y con otras muchas herramientas de transformación, de lucha y de reivindicación que existen en la sociedad. Podemos es una herramienta, pero hay que articular una caja de herramientas. Entonces, Podemos es solo una herramienta. Esa es nuestra propuesta hacia el exterior, que será debatida, mejorada, desarrollada, con el trabajo colaborativo de todas las personas que se quieran involucrar en los distintos grupos de trabajo, o bien organizativos, en los internos, o bien políticos, hacia el exterior. El domingo vamos a desarrollar, domingo 7 de mayo, perdón, vamos dentro de dos semanas y luego vamos a desarrollar una asamblea para arrancar así un poco más profundamente con el proceso. Tenemos un, no hay un calendario oficial todavía porque falta por desarrollar, no lo tienes que decir, de la Secretaría de Organización Autonómica en combinación con la Secretaría de Organización Estatal para concretar el calendario, pero ya tenemos nuestro propio calendario de referente para empezar a trabajar. Y la primera asamblea va a ser el domingo 7 de mayo, en un lugar por concretar que puede ser este o puede ser otro, ya veríamos, ¿no? Y vamos a participar, por supuesto, en todas las movilizaciones que podamos de aquí a entonces, especialmente en la manifestación del 6 de mayo por el Mar Menor, donde seguiremos apostando por una gran alianza social de todas las fuerzas que quieren, pues, transitar a otros modelos de economía, ecología y energía distintos, que sea sostenible y que, bueno, pues, transite hacia alguna agricultura distinta y tenga en cuenta el restate y la recuperación del Mar Menor. Quería comentar por último, Álvaro, compañero, alguna... Una cosilla, sí. Bueno, yo soy Álvaro, soy consejero del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos-Nacia y quiero, sobre todo, decir que nuestro espíritu es precisamente ser fieles y coherentes con los principios de Podemos, que son, fundamentalmente, que el debate es posible, siempre que sea respetuoso, y enriquecedor, que nos debemos escuchar, si no, no vamos a crecer ni vamos a aprender unos de otros. Que no hay por qué tener miedo a las diferencias, sino que hay que integrar las diferencias. Allí tenemos una compañera que es polaca y estoy seguro que nos va a aportar mucho. Y que el debate no está reñido para nada con las amistades. De hecho, aquí, pues, seguro que no coincidimos plenamente en todo. Entonces, nuestro secretario general, Pablo Chenique, tuvo la gran idea de hablar de atarse los cordones después de esa carrera electoral interesante a la que estuvimos sometidos durante bastante tiempo. Es el momento de atarse los cordones, de mirarnos a la cara, de echarnos una mano. Es el momento de volver a saber quiénes somos y qué queremos ser. Y yo, que no he militado jamás en ningún partido político, entré en Podemos porque había gente como esta que dejó la puerta abierta a que entráramos gente nueva. Es decir, desde aquí una invitación a toda persona que no está de acuerdo con lo que estamos viendo y que quiere participar de alguna forma. Cada uno, en la medida en la que pueda, con la formación que tenga. Nada más que eso. Nada de miedos al debate y adelante a la participación. Gracias. Muchas gracias. Un momentito. Un momentito, un momentito. Tienen que entender que esto es televisión. Y tenemos poquito tiempo y tenemos que explicar muy bien la idea. Lo coral está fenomenal, pero en televisión hay que explicarlo. Entonces, en resumen, a ver si lo he entendido yo. Pero simplemente esto es una iniciativa ciudadana dentro de Podemos, o que está ligada a Podemos ideológicamente, para aportar más al proyecto político. ¿Podría resumirse así? Y que se cristalizará casi con toda seguridad una candidatura. Con una candidatura. Lo más incluyente posible. Que va a haber... Pero somos de Podemos. Somos de Podemos. Somos miembros de Podemos. Miembros. Sí, sí. Aquí es una candidatura que tendrá que ser plural e inclusiva en todo el mundo, porque, como bien han dicho los compañeros, se trata de proyectar el espíritu asambleario y ambiental, que algunas veces me ha quedado un poquito en desuso, hacia afuera, y demostrar que lo que pedimos es que lo vamos a hacer dentro, ¿no? Yo soy también del Consejo Ciudadano de Podemos, Castellana. Él es del Consejo Ciudadano de Podemos, Murcia. Ella es consejera actualmente del Consejo Autonómica de la Región. Pero, lo de menos, aquí son los cargos orgánicos, porque, principalmente, lo que batallamos es porque sea la gente, realmente, la que, organizándose en grupos colegiados de trabajo, vertebre las propuestas políticas que hay que elevar luego, ¿vale? Con independencia, cuáles sean las caras que lo representen. Fíjate que ni te dice el nombre. Y en una segunda fase, además, que si ha de haber caras, sea la propia gente la que decida cuál es el orden de esas caras, e incluso quién es el secretario general, que no hay que haya preasumido en una lista que haya bien un poco confeccionada, ¿no? O sea, lo que ya mantienen son listas abiertas. No solamente son listas abiertas, sino que son abiertas al orden que los votantes en esas primarias se establezcan. Desde el 1 hasta el 24 o hasta el 35, en el caso del Consejo Económico de Murcia, ¿no? Sí, pero esas listas se ordenarán en función de cuántos avales tenga la gente. De los votos, por fin. De los votos. O sea, los avales son votos. No, los avales que tienen, para presentarse al candidato, tienen que tener el aval de un círculo. Sí, sí. Y ya está. Y luego... Eso es lo que han llamado ustedes preprimarias. Sí, preprimarias. Sí, preprimarias. Se puede presentar con el aval. Y se hace una votación para ordenar la lista de cara a, digamos, las primarias generales con otras candidaturas. La diferencia de esta candidatura con otras habituales es que nosotros esta lista, en principio, es abierta a cualquiera que la quiera integrar a priori. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, acudiremos a unas preprimarias para que sea la gente, en definitiva, quienes decidan sobre lo que se han querido presentar. No solamente los que entran en la lista definitiva, sino el orden en el que lo hacen. Y entonces ya se entra en la dinámica orgánica del partido. Esa lista competirán las primarias con el resto. Con el resto de listas que ya vienen prefijadas, ¿no? O sea, que este proceso que os hemos explicado es nuestra metodología interna de trabajo. Obviamente vamos a trasladarlo al partido. Para que entiendan que no es lo habitual. No, no. No, no. Por eso, no. He dicho que tiene que quedar bien claro. Porque conocemos el concepto primarias, los que hacemos política, pero el concepto preprimarias, eso ya va más allá. Lo hicimos hace dos años, perdona, lo hicimos hace dos años. Porque presentamos una lista, por eso yo salí consejera ciudadana, que me presenté en una lista que se llama Ahora Podemos, se llamaba en ese entonces Ahora Podemos, y después estaba Claro que Podemos, que estaba apadrinada por Pablo Iglesias. Y nosotros, en mi lista donde yo he salido, con tres compañeros más, fue una lista alternativa. Y entramos cuatro. ¿Y dentro de tu lista hicieron primarias? Y dentro de mi lista, es decir, que es la segunda vez que se hace. Entonces, seguimos la coherencia. O sea, como el conjunto y el subconjunto. Están de mayor a menor. Bueno, pero igualmente, explico una cosa. En estos momentos, se está desarrollando en el País Valenciano, aquí justamente al lado. Sí, no, pero no, pero a este caso no. Ay, perdón, no, me da cuenta. No, no me da cuenta. En este caso, se están desarrollando en el País Valenciano, un proceso, también de asamblea ciudadana, que va a renovar los órganos de dirección, con la Comisión de Garantías Democráticas. Y hay una candidatura, que además la lidera un chaval, porque, bueno, tiene 29 años, Antonio Estani, que fue además estudiante en la Universidad de Murcia de Filosofía, que ha hecho este procedimiento igualmente. O sea, el 25 de abril y ayer, terminaron el proceso de preprimaria, para ordenar su lista. Se presentaron 50 personas, para elegir 24, creo que son las que tienen que elegir, y, bueno, y solamente él se presentó como candidato, precandidato a la Secretaría General, y va a concurrir en el proceso del País Valenciano a eso. Y lo han hecho por este mismo método igual. O sea, que, afortunadamente, esto se está extendiendo en algunos sectores, que vienen directamente del 15M, pero, en duro, o sea, radicalmente del 15M, y están en un ejercicio importante de coherencia, están aplicando, pues, lo que había que aplicar, que hemos considerado que debemos aplicar aquí mismo. Muy bien. Yo creo que el fondo del asunto es creer en las personas, en la inteligencia colectiva, o no creer. Es decir, la sabiduría emana exclusivamente de las personas iluminadas y señaladas a dedo por los poderes prácticos, normalmente, o consideramos que lo que pensamos cada uno y lo que sentimos, lo que sufrimos en nuestro día a día, tiene un valor. Y las personas tienen derecho a decir, me parece que esta me representa mejor o este otro. Y que el voto de esas personas va a valer para conformar las listas. Porque generalmente en los partidos las listas vienen conformadas ya por los intereses y demás. Entonces, nosotros queremos hacer la democracia real ya. Desde lo más básico de las bases. Sí, desde la base más básica. Y ahora mismo me ha quedado clara. Las asambleas ciudadanas o todos los grupos de trabajo parece ser que pueden participar de manera presencial, pero que todo el mundo puede opinar a través de Facebook, con el hashtag, de Twitter, lo que vienen siendo todas las redes sociales. Fundamentalmente son grupos de trabajo de Telegram y otro tipo de redes que no son orientadas a difundir cosas que han mencionado. Esas son redes más de tipo público. Las herramientas de trabajo... Lo que llamamos, por ejemplo, los funcionarios, como una intranet. Sí, los grupos de Telegram se hacen... Yo tengo que traducir a la audiencia. Pero es para poder trabajar todos los días y a todas horas. En realidad en el grupo tú de forma asíncrona te metes cuando puedes, porque ninguno nos dedicamos profesionalmente a esto. Y entonces, bueno, cuando puedes, entras a puertas, colaboras y todo, con independencia en el momento en que lo hagas. Pero todo queda reflejado. Entonces es una forma de llamar una especie de asamblea permanente que a través de esas herramientas se tiene. Adelantan mucho trabajo con esa metodología y cuando ya tiene lugar una asamblea presencial, como la que os ha anunciado el compañero Vicente, en nuestro caso prevista para el próximo 7 de mayo, tienes ordenado ya un poquito el esquema de trabajo, ¿no? Si no, sería un poquito caótico. Y luego se lleva la síntesis de documentos y se lleva a los cargos públicos para que lo lleven a la asamblea regional o a las instituciones, a los diputamientos, puestas o soluciones. Quiero añadir una cosa en conversación con el secretario de la Organización Autonómica, Antonio Urbina. Me quiso dejar muy claro que los plazos, el calendario oficial todavía no está publicado. No está cerrado porque se pretende que va a haber unas votaciones, como ha dicho Vicente, en Valencia, en la Comunidad Valenciana en mayo, va a haber asambleas generales en mayo, pero la Asamblea General de Murcia, de la Región de Murcia, será en junio. Y se pretende agrupar con otras comunidades de junio. Con lo cual, la fecha del 15 de junio es aproximada, pero no es oficial. Nuestro calendario se ajustará a lo que se terminen oficialmente. Pero podemos decir que será en junio. Sí, con todo lo que dijo el secretario general, pero... En julio ya va a ser difícil. Contamos por eso. ¿Cómo está el marrino? Bueno, a ver si nos vayamos. Hay que hermanizar... Vale, ya solo me hace falta... Vicente, ¿su apellido? Cervantes Cometecejo. Cervantes, son todos del Consejo Ciudadano, ¿no? No, yo no lo hago. Vicente no. Vale. Yo soy... de base. Marcela, ¿cuál es su apellido? Cris. Del Consejo Ciudadano Autónomo. José Ángel Sánchez. José Ángel Sánchez. José Ángel Sánchez. ¿Qué es lo que me he recibido tan rápido? En principio, fueron los únicos contactos que puse en esta primera en Diego Síncimo, para los medios, por si tenías que llamar a la cual. José Ángel Sánchez. José Ángel Sánchez. bueno, yo he perdido que comentar, por favor. José Ángel Sánchez. ¿Qué ha pedido? José Ángel Sánchez. Yo tengo un poquito de tiempo para comenzar. ¿Qué es lo que me he recibido? Alberto Berastegui. Alarba Berastegui. ¿De Berastegui? Manubi, ¿de Berastegui? De Berastegui. ¿Se me ha permitido meterlo, oé, Jamia? ¿El poco tiempo que tengo? ¿No está aquí en el Consejo Ciudadano de Educación de Educación? Héctor. No, es para... Es porque no tengo que identidad. Es porque no tengo que identidad. De hecho, de hecho, puedo sacar el tiempo. ¡Gracias por ver el video!